Y precisamente para saber más detalles de estos asesinatos, en la línea telefónica saludo al maestro Rafael Castellanos, él es fiscal central de Jalisco. Muy buenas noches, fiscal. Buenas noches, a tus órdenes. ¿Qué pasó exactamente en estos homicidios de la policía allá en Tlaquepaque? Bueno, recién está una llamada de cabina en el sentido de que una unidad de Tlaquepaque con cuatro ocupantes, entre ellos precisamente el tercero al mando, que es el jefe operativo de la policía del municipio de Tlaquepaque, de la zona metropolitana de Guadalajara, y dos compañeros más, una compañera policía, habían sido agredidos, resultando muertos los tres masculinos, y afortunadamente la compañera se encuentra recuperando. ¿Ya hay detenidos o hay alguna pista sobre los agresores? Tenemos pistas sobre los agresores, sobre todo de los vehículos en los que se perpetró la agresión. Obviamente ya tenemos todos los indicios del lugar de los hechos, pero estamos en la búsqueda de los responsables. Aunado a esto, se dice que también se realizó una balacera en San Pedrito, en el mismo municipio, que podría estar relacionado con el incidente en Tlaquepaque. No, es un incidente diferente y fue por otras causas. Afortunadamente en el segundo no hay vidas humanas que lamentar. Fiscal, ¿qué es lo que está pasando en Jalisco? Vemos que ya es reiterada esta situación de balaceras en varios municipios del estado. Bueno, lo que sucede es que ha habido detenciones en los últimos meses de cabecillas de líderes de grupos delictivos, y los reacomodos dentro de esos mismos grupos, pues ha generado ahí una guerra por los territorios, que es el caso de San Juan de los Lagos, ya lo ha declarado nuestro fiscal general, en donde hemos tenido en la última semana tres enfrentamientos, afortunadamente con saldos positivos para el estado y para nuestra fuerza única, y bueno, se está imponiendo el orden. También en el municipio de Ocotlán estamos con un frente de trabajo, y bueno, Guadalajara, que es donde está el 4.6 millones de jaliscienses, no es ajena a estas cuestiones, pero las estamos atacando frontalmente. Perfecto. Muchas gracias, fiscal de Jalisco, Rafael Castellanos, por esta entrevista para el financiero Bloomberg. Gracias a ustedes que nos permiten hablar a todo el televisorio de la República Mexicana y del extranjero. Gracias. Gracias y muy buenas noches.